El Colchester contra el Leighton Orient Como local, el Colchester lleva una racha más bien floja, con una victoria, tres empates y cuatro derrotas en sus últimos ocho partidos en casa, aunque no ha empezado mal la liga, con dos empates, una victoria y una derrota hasta el momento. El Leighton Orient, por su parte, perdió su último partido en casa contra el Hull en la Capital One Cup, pero anteriormente había conseguido permanecer invicto durante doce encuentros consecutivos, seis de ellos como visitante. Así que, como las cuotas son buenas en ambos casos, apostaremos al empate apuesta no válida a favor del 2, aunque podéis apostar al 2 fijo si no os importa arriesgaros un poquito, ya que la cuota es bastante más alta y viendo el resultado y la trayectoria es bastante segura. Y nada más, que tengáis mucha suerte y hasta el próximo pick.